Al promediar el mediodía, unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto realizaron la recuperación de un cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 32 años de edad del río Pasto a la altura de Puente de Toledo, sector pedagógico. Nos reportaron la ubicación de un cuerpo de género masculino de aproximadamente 30 años. En el momento estamos haciendo el proceso de recuperación para hacer el levantamiento o la inspección a cadáver respectiva. El cuerpo, al parecer, podría corresponder al de un individuo que, hace tres días, habría sido reportado como caído a las aguas del río en inmediaciones de la Avenida Chile. Pero había dificultad para ubicarlo por el alto nivel del río y la corriente que estaba fuerte. En el momento se quedó atrapado, enredado en unas ramas. Precisamente en la evacuación de unas ramas fue que se lo logró ubicar y esto hace que se forme un pozo, lo que nos complica un poco la situación. Seis unidades de bomberos y personal del CTI realizaron el rescate y posterior levantamiento del cuerpo que, presuntamente, corresponde a un habitante de calle. Los organismos competentes continuarán la investigación para establecer la identidad del individuo. ¡Gracias!